Pajarillo, 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 parenqueño, que vomitos, dulces, llenas, lástima que tengan dueños. Pajarillo, 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 pajar Y hasta que me muera El pajarillo es aquel Que cantar y que apalma Ande dile que no cante Que me está batiendo el alma ¿Dónde está jarita y oro? Mira lo que lleva dentro Lleva amores, lleva ciegos Y un poco de sentimientos ¿Dónde está jarita y oro? Al venir te joñaras Lo mucho que te quiero Yo me pago que me das Por a man, it just can't And my friend, she works in banca But my amigos, they know banca She know banca with carranca Ya con esa me despiro Pajarillo baranqueño Ya no cante pajarillo Que se amoya pienduleños